Miren, va el niñito, ¿ve? Mira José tiene el pelo bonito, ¿eh? Ya lo vi. Pero adelante está muy largo, ¿no? ¿No? ¿Va la llucita? Uh-huh. Dile a Quinta que se la corte un poquitito. ¡Mira, Lelo! ¡Se va a girar! ¡Dale! ¡José, sube! ¿Está firmando? ¡Uh-huh! Dale, tú agárrala y yo subo con el niño. ¡Recibe a Lelo! ¡Uh-huh! Oh, yeah. Oh, I want to see you sing down that. I don't think so. It's about 300 pounds or something. ¡Miren que te espere! ¡The weight! ¡Esperalo! ¡José, esperelo! No se levanten, se puede venir para abajo. Sí. Abre las piernas para que lo hares. ¡Dale, José! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tómale una foto ahí! ¡Dale high five, José! ¡Dale high five! Sí, está caliente. Ya que después le va a dar mal de orine. Dile a que papi. Dile a papi, papi. No, papi no. ¿Por qué no? ¡Dale mamoncia! ¡Dale, dale! ¡Mamoncia! ¡Dale, dale! ¡Bye! ¡Dale! ¡Yo peso mucho para eso! ¡Dale, Lumón! ¡Dale, por firmate! ¡No, por qué! ¡He tries! ¡No, no, 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 no! ¡He tries! ¡Ya! ¡Woo! ¡Woo! ¡Esto le está caliente el cosa! ¡Cuidado, baby! ¡Cuidado! ¡No hay pelo! ¡Yay! 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 ... ¡Oh he's a big boy! Se rompió, se rompió Pero me está pasando la distancia de la corriente Así, pa, pa A mí también